El PP, y en eso estoy absolutamente de acuerdo con Frank, oye, tiene que dejar los complejos, complejos que vienen desde Aznar. Entonces sí somos centro-derecha, así como que están acomplejados, cuando es una realidad de la sociedad española. Bueno, Aznar fue en ese sentido el más agarrido de todos. El que menos complejos tuvo. Pero Aznar también... Si lo compara usted con Rajoy y lo cambió luego, claro. Bueno, por supuesto, pero ya va, es que uno... Pero Aznar fue el que menos complejos tuvo. A ver, uno viene del otro, y eso hay que verlo, ¿no? Porque Casado, yo no tengo nada que ver con el PP del pasado, pero era el secretario de Comunicaciones de Rajoy, ¿no? Sí, sí. Entonces, no es que llegaste en paracaídas y el PP... A ver, en definitiva, el PP está mal en Cataluña, ¿verdad? Yo escuché la rueda de prensa del señor García Egea, que me pareció que... Y se lo preguntó un periodista, un periodista le dice, mire, ustedes no van a revisar qué están haciendo mal. Y lo que le faltó fue decir que no estamos haciendo nada mal. Sí, el PP está haciendo algunas cosas malas, tal vez muchas cosas malas. Eso no quiere decir que todo el PP sea malo. Yo en este mismo plató he conocido personas de ese partido maravillosas y convencidas de sacar adelante a su partido. Yo creo que el PP tiene un problema en su cúpula, en su dirigencia. El PP es un partido tradicional y además es un ejército. O sea, que eso tal vez fue lo que no entendió Cayetana cuando salió de hablar con Pablo Casado, que la despachó. Y ella dice, no, un partido político no es un ejército. Sí, sí lo es. Y Casado manda y su gente obedece en otro lado. Pero en esto...